Al recibir las cartas credenciales del excelentísimo señor Teodor Zaquiris, nuevo embajador de la República Helénica, el presidente cubano expresó la disposición de su gobierno de profundizar las largas e históricas relaciones de respeto y amistad que existen entre los dos países y pueblos. Voluntad con la que coincidió el diplomático griego, quien no escondió su alegría por encontrarse en La Habana, donde espera poder contribuir al fortalecimiento de estos lazos que cumplen ya siete décadas. El excelentísimo señor José Noé Ríos Muñoz es el nuevo embajador de la República de Colombia en Cuba, país que lo recibe como un amigo al asumir esta alta responsabilidad, como aseguró Miguel Díaz-Canel. El mandatario agradeció a su homólogo colombiano Gustavo Petro su gesto de haber quitado al gobierno de Estados Unidos los argumentos para la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y le transmitió una invitación para que visite la nación caribeña. Asimismo, ratificó el compromiso de la mayor de las Antillas con el acompañamiento al proceso de paz en Colombia y recordó que en febrero venidero ese país será el invitado a la Feria Internacional del Libro de La Habana. El jefe de Estado dio la bienvenida al excelentísimo señor Ghazam Obeid, embajador de la República Árabe Siria, quien, al entregar sus cartas credenciales, llamó a Cuba, país, hermano y amigo. Miguel Díaz-Canel destacó con admiración la heroica resistencia del pueblo sirio que, al igual que el cubano, enfrenta las agresiones estadounidenses. Por su parte, el representante de Damasco agradeció el apoyo de Cuba en diferentes foros internacionales y su ayuda para enfrentar la pandemia de COVID-19. Transmitió al mandatario una invitación de su homólogo Bashar al-Assad para que visite Siria. Al saludar al nuevo representante diplomático de la República Islámica de Pakistán, excelentísimo señor Shahbaz Malik, el presidente reconoció el trabajo desplegado por ese país al frente de la presidencia pro-témpore del Grupo de los 77 Machina, labor que Cuba promete continuar al asumir el liderazgo de ese organismo. El señor Malik aseguró que Pakistán mantendrá su compromiso de trabajar junto a la nación caribeña y agradeció su colaboración, en particular después del terremoto de 2005. Miguel Díaz-Canel recibió también las cartas que acreditan a la excelentísima señora Gabriel Meón Schurz como nueva embajadora de la República de Austria. Al hacerlo, destacó el excelente nivel de las relaciones diplomáticas y aseguró que están creadas las condiciones para ampliarlas en las esferas económica, comercial y de colaboración. Asimismo, resaltó la activa posición de Austria en apoyo al diálogo político con la Unión Europea. El excelentísimo señor Ruslan Nobruzoglursayev es el primer embajador residente de la República de Azerbaiyán en La Habana. Al recibir sus cartas credenciales, el presidente cubano reconoció el papel desempeñado por la nación caucásica al frente del movimiento no alineado y expresó la confianza de que ese país y Cuba, que asume la presidencia del Grupo de los 77 Machina, trabajen de conjunto en favor de los intereses de las naciones en vías de desarrollo. Miguel Díaz-Canel dio la bienvenida al excelentísimo señor Safia Bloomfield, nuevo embajador de Jamaica, y consideró que su nombramiento será una excelente oportunidad para ampliar las relaciones en las más diversas esferas. En particular, agradeció el apoyo recibido de Kingston tras el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas y el paso del huracán Ian. Cuba mantiene una histórica relación y comparte valores como la ética y la solidaridad con la Orden de Malta, aseguró el presidente cubano al recibir a su nuevo embajador en La Habana, excelentísimo señor Justin Sterling Simpson. El diplomático coincidió en calificar de excelente el estado de los vínculos, que en 2023 cumplen 64 años de establecidos, fecha que espera conmemorar. Miguel Díaz-Canel saludó también al excelentísimo señor André D'Amato, nuevo embajador de la República de Malta, uno de los más jóvenes representantes diplomáticos acreditados en La Habana. A él le expresó la satisfacción por la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países en la esfera de la salud y la biotecnología, una cooperación que resultará muy provechosa y que podría extenderse a otras esferas. El embajador aseguró que durante su estancia trabajará para fortalecer los lazos bilaterales. El jefe de Estado dio la bienvenida al excelentísimo señor Sheikh Tiján Hidara, quien entregó las cartas que lo acreditan como embajador de la República de Gambia. El mandatario aprovechó la ocasión para transmitir un afectuoso saludo al presidente de esa nación africana, Adama Barrow, e invitarlo a que visite Cuba cuando su agenda así lo permita. El representante diplomático agradeció la cooperación cubana y expresó el interés de su gobierno de concretar proyectos en esferas como la salud y la seguridad alimentaria. El presidente cubano agradeció a los nuevos embajadores la solidaridad recibida de sus respectivos países en la lucha contra el bloqueo estadounidense y les garantizó que podrán contar en todo momento con el apoyo del gobierno y la Cancillería para el exitoso cumplimiento de su misión. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.